Hola a todos, un gusto saludarlos. Estamos en tu programa a mover los huesitos de Telemedellín. Hoy vamos con una clase fenomenal, fuerza proprioceptiva y equilibrio. Pero primero, ¿qué es propriocepción? Propiocepción es el sentido que nos informa la ubicación del movimiento y la ubicación de las articulaciones y nuestras extremidades. Así pues, un buen ejercicio para entender la propriocepción es cierra tus ojos, mueve, haz flexo extensión del codo al lado y tócate tu oreja. Sin utilizar el sentido de la vista. Entonces, la propriocepción es la capacidad o es el sentido que te informa donde está generándose el movimiento y donde están ubicadas las extremidades y las articulaciones. Vamos a trabajar en ese concepto mucho hoy. Por ejemplo, si tú vas caminando y de repente tropiezas y tienes una buena fuerza proprioceptiva, tu pie inmediatamente se va a acomodar en su posición neutral porque has trabajado esa fuerza proprioceptiva. En Telemedellín estamos pensando en tu salud, estamos pensando en mejorar todas nuestras capacidades físicas condicionables. Bienvenidos todos a tu programa a mover los huesitos. Empezamos. Fuerza proprioceptiva y equilibrio. Maravilloso. Separa los pies al ancho de tus hombros. Vamos a empezar con unos ejercicios de base. Recuerda que esto es para todos en casa. No hay excusa para no movernos. No hay excusa. Profe, que tengo fibromialgia, que tengo fatiga crónica, que tengo dolores articulares, que me duele la rodilla. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Aquí estamos. A mover los huesitos. Maravilloso. Vas a levantar tu pierna derecha y vas a mantener el equilibrio por unos cuantos segundos. Hazlo conmigo. Yo entreno contigo. Empieza a identificar cómo se está apoyando la planta del pie de base. Chequea cómo está ese apoyo. Si tienes algo de equilibrio o si no lo tienes. Si logras mantenerte ahí, si se te mueve la cadera, si se te mueve el hombro, empieza a conocerte. Recuerda que uno de los propósitos de este programa es que tomes conciencia del movimiento y que te muevas de forma inteligente. Genial. Últimos segundos. ¿Lo estás logrando? Muy bien. Bajo. Vas a cambiar de pie. Vas a apoyar con derecha y vas a levantar tu pierna contraria. Es un ejercicio fundamental, muy elemental. Todos en casa lo podemos hacer. Esto es para chequear cómo están mis bases. Empieza a chequear mis bases. Es muy importante que tengas presente, después de los 50 años, todos los programas de ejercicio deben tener ejercicios de equilibrio para prevenir caídas. Muy bien. Excelente. Unos segundos más. Chequea los puntos de apoyo. Si se te fue la rodilla, si se te movió la pelvis, si te estás cargando más a un lado que al otro. Hazlo conmigo. Últimos segundos. Genial. Vamos a trabajar fuerza proprioceptiva. Lo único que vamos a utilizar hoy es nuestro bello y hermoso cuerpecito. No más. No necesitas nada más. Suelto. Genial. Muy bien. Ahora, vas a levantar tus brazos y vas a hacer un movimiento de aducción horizontal. Vamos a calentar los músculos de la cintura escapular. Porque la fuerza que vamos a trabajar hoy es general, es de extremidades, es global. Maravilloso. Mirada del frente. Cuello largo. Respira profundo. Todos pueden. Eso es. Allá la abuelita, la tía, la mami. ¿Será que estará haciendo estos ejercicios? Claro que sí. Claro que sí, porque nos estamos cuidando. Nos estamos cuidando en casa. Genial. Cuatro. Tres. Dos. Suelta. Muy bien. Ahora, conmigo. Flexo extensión de la rodilla. Bien. Va conmigo. Empieza a trabajar el equilibrio y la base de apoyo. Genial. Eso es. Inténtalo. Vas a hacerlo conmigo. Vas a hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. Juntos mejorando. Manténgalo. Algunos me dirán, profe, ya hice cinco y perdí el equilibrio. El cuerpo te está hablando. Te está diciendo, necesitamos mucho más que movernos para estar saludables. Y en Telemedellín estamos pensando en eso. Genial. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja. Genial. Sí. No tienes que ir muy rápido. Es muy importante esto. Puedes hacerlo a tu propio ritmo. ¿Listo? Profe, hice tres y perdí el equilibrio. Está muy bien. Estás empezando. Estás tomando acción. Y las cosas mejoran cuando actúas. Cambiamos de pie. Flexo extensión. Eso es. Genial. Mira el movimiento del brazo para que tengas algo de equilibrio y balance. Y cuéntame si lo estás logrando. O sea, a los cinco segundos ya perdiste el equilibrio. Ahora, los que pueden un poquito más rápido. Yo sé que muchos de ustedes hacen ejercicio y se me mueven. Entonces, vamos a ser conscientes de ello. Excelente. Manténlo. Va conmigo. Eso es. Empieza a reforzar la fuerza de base. Fuerza proprioceptiva. Creo que ya quedó claro el concepto, ¿no? Bien. Genial. Empecemos a cambiar el chip del ejercicio. A mover los huesitos. Está con esa tónica. Está con esos lineamientos. A ganar salud y bienestar a través del movimiento. Dos más. Me quedo. ¿Lo estás logrando? Seguro que sí. Dobla ligeramente las rodillas. Cuello largo. Abre los brazos. Aducción horizontal. Y ahora le vamos a sumar un movimiento. ¿Listo? Aducción horizontal. Genial. Mirada al frente. Es importante. Fíjate que no mueves la espalda. Que el abdomen está contraído. Que respiran naturalmente. Vas a disfrutar el ejercicio. ¿Eso quiere? Este programa. Que disfrutes el ejercicio. Que disfrutes el movimiento. Cuatro. Tres. Dos. Agregamos un movimiento. Flexo extensión del hombro. No hay bloqueo. Fuerza proprioceptiva. Antes de alzar una pesa. Antes de levantar una carga. Tienes que mejorar primero la fuerza proprioceptiva. Vamos a empezar a entenderlo. Genial. Bien. Excelente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Se va sintiendo, ¿no? El trabajo muscular. Se va sintiendo la activación. Bien. De extremidad superior a extremidad inferior. Maravilloso. Conmigo. Vas a dejar la pierna adelante. Y vas a ir a abducción de la cadera. Abducción. Vamos. Importante que te concentres en la pierna de base. Semiflexión de la rodilla. Y estabilización lumbopélvica. Vas a dejar quieta la pelvis. Abducción. Banda iliotibial. Eso es. Fuerza en la base. Excelente. Eso es. Entrenando para mejorar. Otra más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo al lado. Aguántalo. Fuerza proprioceptiva. Y ahora escúchame. Ahí como estás, vas a mover los brazos. Vas a abrir. Eso es. Lo estás logrando. Así se refuerza el tobillo. Hay personas que me dicen, profe, yo camino y troto. Ahí estás generando desgastes. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a fortalecer? Buena pregunta, ¿no? No basta con caminar. Hay que ver a mover los huesitos. Ja. Genial. Uh-huh. Otra más. El bienestar también se entrena. Bien. Más no es mejor. Mejor es mejor. Cuando hacemos las cosas bien, el cuerpo lo sabe. Una más. Me quedo. Aguánto unos segundos. Ahí tienes tu reto. Bajo. Descansa la pierna. Ahí vamos. Estamos retándonos, activándonos, conociéndonos. Fuerza proprioceptiva. Conocerte es el primer paso para empezar a entrenar de forma adecuada. Cambiamos de pierna. Semiflexión de la rodilla. Y no fuimos. Y algunos me dirán, profe, con esta no puedo. Está muy difícil. ¿Qué será? Pues que tienes descompensaciones en tu estructura. Empecemos a entrenar juntos y vamos a mejorar. A mejorar. Eso es. Otra más. Mirada al frente. Abducción lateral. Banda iliotibial. ABD de la cadera. Estabilización pélvica. Otra más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. La estás logrando. Una más. Me quedo. Perfecto. Ejercicio que le aporte a nuestra salud. Ejercicio que le aporte a nuestro bienestar. Ya le puedes decir a tu tía, a la abuelita, a la mamá. Vas a poner telemedellín. A mover los huesitos. Ahí estamos. Súper comprometidos con tu salud y con tu bienestar. Entrenando juntos. Manténlo. Lo estás logrando. Ahí tenemos para entrenar en casa. No necesitamos de grandes máquinas. Solo un espacio de dos por dos y ya tenemos. Me quedo. Estiro. Y el apoyo claro de Telemedellín que está con ustedes en estos momentos. Más en estos momentos. Suelta. Se sintió. ¿Dónde? En la cadera, en el glúteo medio, ¿verdad? Ahí lo sentiste. Fuerza proprioceptiva. Dobla ligeramente las rodillas. Agregamos un movimiento al tren superior. El primero. Ya lo tenemos claro. Mirada al frente. Recupera las piernas. La máquina eres tú. Otra más. El segundo. Flexo extensión corta sin bloqueo. Es importante que no se mueva la espalda. Posición anatómica neutral de la columna. Palmas de las manos. Mirando hacia tu cara. En pronación. Va. Cinco. Cuatro. Genial. Tres. Dos. Me quedo arriba. El codo a la altura del hombro. Junta las palmas. Y acerca los antebrazos. Delto y de medio. Uh-huh. Fuerza, resistencia. Más no es mejor. Mejor es mejor. Vamos. Antebrazo. Fuerza en ese hombro. Tú puedes. Si tienes que parar antes, paras. No hay rollo. Vamos. Poco a poco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Estoy seguro que lo sentiste. Esa es la primera fuerza que tienes que desarrollar. Consciente. Seguimos. Pierna derecha. Cambio. Extremidad inferior. Extensión de la cadera. Hacia atrás. Vamos. Hasta mi abuelita las hace. Uh. Vamos. En Telemedellín te estamos acompañando. En Telemedellín estamos pensando en tu salud, en tu bienestar. Estamos enfocados en eso. Mucho más que un canal. Levanta la pierna. Atrás. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sin tocar el piso. Fíjate que la pelvis está muy estable. ¿Verdad? Ahora vas a mover los brazos. Flexión del hombro. Mirada al frente. La pierna está atrás. ¿Lo estás logrando? Genial. Fuerza proprioceptiva. Reforzar esos tobillos. Y más si a ti te gusta caminar mucho, si te gusta correr, empieza por ahí. Dedicarle tiempo al fortalecimiento. Eso es. Maravilloso. Otra más. Cuatro. Tres. Cuello largo. Dos. No mueve la espalda. Me quedo. Estira la pierna. Ajusta el glúteo mayor. Fuerza proprioceptiva. Genial. Excelente. Mueve la pierna. Descansa. Respira profundo. ¿Cómo van en casa? Súper bien, ¿verdad? Enfocaditos. Enfocaditos en el bienestar. Reforzamiento de la estructura. Súper. Cambiamos de pierna. Estabilizas la zona pélvica. La zona pélvica no la vas a mover. ¿Bien? Clarísimo. Relaja los brazos. Respira profundo. Y voy a extensión de la cadera. Cuando vas hacia atrás, fíjate que la pelvis está estable. Glúteo mayor. El glúteo mayor. Genial. Eso es. Que cuando estamos sentados demasiado tiempo, hay limitaciones de movimiento, hay atrofías musculares, hay dinapedia, hay sarcopenia. Por eso es tan importante hacer ejercicio. ¿Qué es dinapedia? Es la pérdida de la fuerza. ¿Qué es sarcopenia? La pérdida del tejido muscular. Me quedo. Me quedo ahí. Estiro. La rodilla está en semidoblada. Profe, tengo lesiones de rodilla. Esto nos viene súper bien para empezar a fortalecer esa rodilla también. Conmigo. Flexión. No me mueve la espalda. Ajustas el glúteo mayor. Siéntese trabajo. Te invito a que pruebes. Hazlo. Levántate ya. Vamos a movernos juntos. Esa es la invitación. Vamos a entrenar juntos. Genial. Bien. Eso es. Dos más. Última. Y sostengo. Estira la pierna. Ajusta. Perfecto. ¿Por qué es tan importante los ejercicios de fuerza? Porque la fuerza es una valencia física acondicionante. Te voy a preguntar algo. Cuando tú te sientas en el sofá y te vas a levantar del sofá, allá muy abullonado, un sofá muy confortable, y vienes al sofá aquí. Te sientas. Cuéntame, ¿qué necesitas para levantarte de ese sofá? ¿Será la resistencia o será la flexibilidad? ¿Verdad que necesitas fuerza? Fuerza de la base. Porque si no voy a quedar, no tengo fuerza en mis cuadrices, no tengo fuerza en mi brazo, no me voy a poder levantar. Si me apoyo y si tengo una buena fuerza de base, voy a mejorar mi función en lo cotidiano, en el día a día. ¿Listo? Mejora de la fuerza es fundamental, clave para mantenernos saludables y obviamente para mantener un buen tono muscular. Genial. Muy bien. Dobla rodillas. Agregamos uno más al tren superior. Solo con tu bello y hermoso cuerpecito. Hagamos los tres primeros. Músculos de la cintura escapular. Quieta la espalda. El segundo que hicimos, flexo-extensión. Genial. Hombro estable. El tercero, palmas de las manos enfrentadas. Perfecto. Acerca los antebrazos. Delto y de medio. Súper. Y vamos por el cuarto. Ahí cómo está. Subes y bajas corto. Ahí, cuello largo. Fuerza en ese hombro. Recuerda que esa es una cápsula bien delicadita para trabajar, ¿no? Esa cápsula hay que moverla con movimientos muy funcionales y muy seguros. Que no hayan riesgo. Cuatro, tres, dos, suelta. Antes de ponerme a mover una pesa, de levantar una carga, de levantar al vecino, de empujar un bulto, primero tienes que aprender a moverte tú y a fortalecer todo tu esquema corporal. Genial. Cambiamos. Excelente. Pierna derecha con tu derecha. Flexión de la cadera. Haces un movimiento que se llaman pulsos. Y voy a trabajar mi cuádriceps. El glúteo mayor también se implica. Mirada al frente. Recuerda desde la base cómo estoy. Vamos juntos. Eso es. Puedes vernos en las redes sociales también, ¿no? TN Medellín también está en redes sociales. Quiero ver este programa otra vez. Grábalo, grábalo. Excelente. Ahí puedes ver en pantalla nuestras redes sociales. Y puedes compartirle a la vecina, a la tía, a la gente que tiene debilidades. Todo el mundo necesita el ejercicio. El ejercicio es fundamental. No es una opción. No es vanidad. Es mucho más que ejercicio. Es un compromiso con mi salud. Me quedo. Sostengo. La rodilla de base está un poquito doblada. ABD. ABD. Fíjate que la rodilla está quieta, la de base. Cuéntame si lo estás logrando. Inténtalo. Inténtalo. Ejercicio para todos. Genial. Fuerza proprioceptiva. Muy bien. Fuerza de base. ¿No entreno contigo? Genial. Tú puedes. Todos pueden en casa. No hay excusa. Más no es mejor. Mejor es mejor. Me quedo. Y ahora, yo sé que le está costando un poquito ahí. Lo vas a combinar. Uno y uno. Vamos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Listo. Siente cómo se refuerza desde la base. Siente la activación en los perineos, tibiela anterior, en toda la fascia plantar. Siente cómo ese metatarso se agarra al piso. Eso es entrenar. Mejoras eficientes y funcionales a nuestro esquema. Vamos a cambiar de pierna. Relaja los hombros. Respira. Recuerda, si no puedes completar la serie, lo haces a cuotas. Hago cinco, descanso, intento otra cinco hasta que haga la serie completa. Está muy bien. Es válido. Bien. Relájate. El ejercicio es para disfrutarlo. ¿Listo? Muy bien. Cambiamos de pierna. Fíjate en la espalda. Excelente. Excelente equipo. Fíjate en la espalda. No se mueve la espalda. Pulsos. Y activo la parte frontal de mis piernas. El cuádriceps. Otra más. Mantén la base. Cuéntame si lo estás logrando. Genial. Cinco, cuatro, tres, dos. Me quedo sin bajar la pierna. Rotación externa de la cadera. Allá se complicó un poquito, ¿verdad? Bien. Cortico arriba. Así es. Ajá. Sin descuidar nada en nuestro movimiento. Cuatro, tres, dos. Me quedo al frente. Ahora viene el más retador de todos. Lo vas a combinar. Uno y uno. ¡Ánimo! ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien. Eso es. Manténlo. ¡Excelente! No necesito mucho espacio. Ahí, frente al televisor, en la habitación, en la sala, en el patio, en el hall lo puedes hacer. A ver, me quedo. Solamente, prende tu televisor, Telemedellín, a mover los huesitos y ya está. Bien. Siguiente. Vuelvo al tren superior. Dobla rodillas. Flexión. Ahora, vas a hacer una rotación interna. Rotadores del hombro. Profe, no me da para abrir tanto. Entonces, los puedes cerrar un poquito y lo haces desde aquí. Está bien. ¿Listo? Mira a ver cómo está ese rango de movimiento. Eso es. Se llama ron. Pero no el roncito con limón. No, 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 no. Son las iniciales de las siglas en inglés. Ramp of motion. RON. Cuando mejoro el ron, mejora la calidad del movimiento y estoy previniendo lesiones. Me quedo. Ahora, para arriba. Arriba. Eso es. Arriba. Tú puedes. Fuerza en ese tren superior. Que sea muy seguro para mi hombro. Muy seguro para mis extremidades. Eso. Primero, la fuerza propiocetiva. Primero, la fuerza de base. Donde yo manejo mi cuerpo. Suena como raro. Uno dice, ay, pero ¿quién más lo va a manejar? Sí, usted, pero no nos conocemos. No nos conocemos. Por eso no lesionamos tanto. Por eso vienen los dolores. Por eso vienen las lesiones. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo y bajo el terno. Cuello largo. Eso es. Arriba ese brazo. Palma de la mano mirando hacia adelante. Fuerza propiocetiva. Ahí estamos. Siente el trabajo. No necesitamos ni bandas, ni pesas, ni balones. Vamos. Solo prender el televisor. Tele Medellín. Ahí estamos conectados. Y hacer ejercicio todos en casa. Es para todos. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Descansa. ¡Wow! ¿Cómo van en casa? Súper bien, ¿verdad? Excelente. Bien. Ahora conmigo. Atención. Voy a empezar a combinar los planos. Sagital anterior, sagital posterior. Esto no tienes que aprender para nada. Solamente quiero que entiendas que la pierna va adelante y la pierna va atrás. Tres. Suave. Mantén el equilibrio. Sagital anterior, sagital posterior. Flexo extensión de la cadera. Fuerza propiocetiva. El bienestar también se entrena. Más no es mejor. Mejor es mejor. Eso es. Recuerda la importancia de la fuerza. Cuando ya me estoy desplazando, tengo riesgos. ¿Sí sabías? Ya cuando estás caminando y te estás desplazando, hay riesgos. Por eso es que estás fuerte desde la base. Otra más. Última. Genial. Suelta y se queda. Muy bien. Excelente. Antes de cambiar, separa el ancho del hombro. Levantas tus talones y levantas tus falanges. Pasas el apoyo del calcaño al metatarsiano. Importante. Ojo. Oído. Oído. Importante. Genial. Genial. Correcto. Tobillos alineados. Tobillos alineados. Me apoyo en el primer metatarsiano. Y refuerzo toda mi planta del pie, mi tobillo y mi base de apoyo. Por ahí empieza realmente la fuerza. Eso es. Desde las bases. Excelente. No tuerzas la rodilla. Excelente. Otra más. Respira hondo. Siente ese trabajo. No tengo que saltar. No tengo que desplazarme. No tengo que rebotar. No tengo que hacerme daño. El ejercicio es para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestro bienestar. Empecemos a cambiar el chip. Ejercicio inteligente. Otra más. Genial. Se sintió, ¿verdad? Mueve la pierna. Vamos a cambiar de pierna. Fija la base. Consciente. Recuerda el ejercicio que te hice de propriocepción. Si cierro los ojos y toco la nariz y pongo el brazo al lado, entiendo que estoy moviendo mi brazo al lado y que estoy tocando la nariz sin utilizar el sentido de la vista. A muchos les costará trabajo. Quiero que lo intenten. Hagámoslo juntos. Mira, al lado y toque. Ahora, si yo te digo, con esa mamá no tócate la coronilla y haz de flexión de codo. Propiocepción. De pronto te falla el equilibrio y hasta sientes vértigo, porque toda la parte vestibular se afecta, ¿no? Pues fíjate qué importante todo esto para trabajar toda la parte de equilibrio y balance. Si tienes problemas de vértigo, esto nos viene súper bien. Genial. Nos vamos con la otra. Listo. Bien. Genial. Recuerda, flexión y extensión combinado. Excelente. Últimos segundos. Genial. Lo han hecho muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Felicitaciones. ¿Están pensando en ustedes? Actuar es el primer paso para mejorar. Últimas dos. Genial. Excelente. A mover los huesitos. Todos en casa. No hay excusa. Más no es mejor. Mejor es mejor. Estamos en Telemedellín. Un abrazo. Bendiciones. Un feliz día. Yo entreno contigo. Un abrazo. 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 Gracias. Gracias.